Que tú sabes que el orden tengo el control No puse a el revuelo Que hasta la merga en un bacto se paja en el nillo Le partan varios dedos pero no un castiro A eso va bien perdi y se ve en el hilo En un ponlo en el carrillo de un pablo sin virlo El ministro va a impingar Y en un digno se espantan los huevos ¡Plecho, plato, plato! Que nos venda y en lo todo si venimos No dicen por esa aguila y en mi cara te me mira Mi adrenalina, vete porque te espanta El blindadito y esos semilitares son la tropa del equipo Y yo traigo rumores, traigo balance en mi equipo Hoy un par de costones para el que se quede en vista Hoy en 130, en su momento Dren que coquen por los pixelados de serena De caídas aprendemos cuando nos mandan para afuera Pero aunque me tome gente, nos quitamos la barrera En un equipo fuerte, yo no te voy Bajo parzales, hoy yo regreso y me ven por el puente Yo ni duermo, yo me enfrento No te voy a ir perfecto No te voy a ir perfecto No te voy a ir perfecto Ya no, no te voy a ir perfecto Ya no te voy a ir perfecto Hey, no te voy a ir asustido No te voy a ir asustido Si, ya tomes agua Es que hay agua y está en el arco de la planta Mira, ahí es la planta Me traigo uno Es para todos el agua esa Hable, no va a quitar la tapa Para que no quiten arriba No hay agua Que modo No hay agua No hay agua Es que no quitan la tapa No hay agua No hay agua Bien, bien. Oh, la esta parada, si. Te voy a poner dos, vamos, vamos, vamos! Intentemos muy bien. Te da por el antevento, te da por el antevento. Vamos, te da por el antevento. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, todo lo que... oye, oye, Oye. Ahora vamos a hacer Pate arriba, vamos. Vamos, tira. Eso, vamos. Eso, otra vez. Eso, uno, software, uno. Tira. Dos, software, uno. Uno, dos, eso. Una software. Eso, ahora ya, software grande. Ya, software, Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. 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 ¡Suscríbete! 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 No me importa quien me quiera porque pura madre cambió Porque pura madre cambió No, 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 no. ¡Suscríbete!